Muy buena gentucilla, después de mi último vídeo, el cual ha sido un éxito rotundo, me he dicho vamos a seguir hablando un poquito de la final y esta vez es el turno de Skone, que se ha dejado ver por Twitter. Uno le ponía Habla del internacional sin tapujos y di la verdad. Sé sincero. Y le responde Skone Algunos parece que necesitan un lenguaje hostil para entender los mensajes. En mi caso jamás lo vais a encontrar. Creo que llevo siendo claro respecto a los públicos toda mi carrera. Si necesitáis que me pase de frenada para entenderlo, no soy vuestro hombre. Y para quien no ha visto sus declaraciones acerca del público, os lo dejo por aquí. Lolo, este... a ver... Creo que han pasado como varias cosas en el proceso, pero a mí no me gusta tampoco como echar balones fuera todo el rato, ¿sabes? Y desligarme yo de la responsabilidad que tengo como competidor y más como competidor con experiencia que llevo 55 años aquí. Entonces, la movida del público yo sabía que iba a ser así, o sea, no es sorpresa. Entonces, no me puede afectar. Pero sí que es verdad que había un momento que me he desconectado muchísimo de la batalla y que por primera vez mucho tiempo quería que acabara. Rollo, tío, en verdad, me quiero ir aquí. ¿Sabes? Te soy honesto. No sé si con el instrumento ha pasado. No, pero yo creo que ha sido más mi desconcentración. ¿Qué? A lo que voy con esto. Y creo que antes Gacir lo ha dicho muy bien. Si tú quieres ser campeón del mundo, también tienes que pasar por esas cosas y tienes que saber sobreponerte. Lo que pasa es que, coño, también en mi caso son muchos años haciendo la épica y yo no siempre puedo ganar los partidos empezando 3-0. ¿Me entiendes? Y llega un punto, lo he dicho antes, que me he sentido como cuando el malo del anime quiere que lo maten, en verdad. ¿Sabes? Es como, ah, mira, clávame la espada, que salgan las mariposas blancas y yo me duermo, ¿sabes? Mirando al cielo tranquilo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues triste con mi papel porque, como te digo, tenía que haber sido lo suficiente maduro como para recomponerme, pero tampoco creo que me voy a dar latigazos porque es que llevo muchos años recomponiéndome. Entonces, como, cabrón, en difícil, uva siempre en difícil es una putada, ¿sabes? Pero esto no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo creo que Raptor me ha ganado y está de puta madre y es mi amigo y lo amo. Bueno, no lo amo porque me gana siempre el hijo de puta, pero, ¿sabes? Luego tenemos a Gacir que también quiso aportar algo más sobre el público y nos decía por Twitter No había dicho nada por aquí aún y quería agradeceros las muchísimas muestras de apoyo, cariño y respeto hacia mí por mi actuación en la Internacional de Red Bull de México. El freestyle me ilusiona tantísimo como para seguir queriendo vivir retos así, así que volveré. Respecto a la polémica del evento, yo al final iba mentalizado para encontrarme cualquier tipo de contexto y que eso alterase un 0% mi nivel, entonces no me quejé. Creo que un campeón debe saber comportarse en cualquier situación, pero sí es verdad que los silbidos o faltas de respeto sobre el escenario no hacen ningún bien a los freestylers y creo que, ¿nos afecten o no? Todos deberíamos empujar para frenar esto, entre paréntesis, durante el evento y a posterior. Aprender de ello y buscar unos futuros eventos más acogedores para todos. Igualmente no hay que generalizar tampoco. He tenido eventos en México en los cuales me he sentido genial con la gente. He conocido a seguidores de allí que se emocionan al verme y he recibido mucho apoyo de allí también. En cuanto a los torneos que he participado, este ha sido un año muy intenso para mí, con bastantes emociones encontradas, pero al igual que el sábado en concreto, me hace estar muy orgulloso de mí. Pero bueno, ya resumiremos el año otro día. Muchas gracias por acompañarme. Una vez ya sabiendo lo que han dicho absolutamente todos del circuito, os tengo que venir con lo que pone en el título sobre el pesada a.k.a. Chocas 2.0. ¿Y por qué? Ahora vamos con ello. Aquí se habla con propiedad y no vendemos humo. Asesino, que se pone a discutir con anónimos en su tiempo libre y a reírse con los que se meten con él. Me parece estupendo. En una de las contestaciones a un random le decía No te dejas llevar por mexicanos racistas y xenófobos. Te dejas llevar por un español racista, nacionalista, facha, odiador, hambriado y xenófobo. Se ha quedado a gusto, ¿eh? Y claro, salta a Quesada para aportar diciendo Si esto lo dice el referente de la escena, imagínate qué no dirán sus secuaces. Sigan intentando matar al único tío que se parte la cara por el free diciendo lo que más nadie se atreve a decir. Renuncia al título de la vergüenza y lávate la boca antes de soltar tanta bilis. Asesino le contesta con el gif de Messi contando hasta tres con los dedos. También le puso Ya Rodrigo, un racista nunca lo va a aceptar. Lo que te duele es que este título es para México. Acéptalo y todo será más fácil para todos. Para luego decirle que sea título para México, ¿quiénes son los de la guerra de países? El título es para ti, no para Mex. Entiendo que este discurso te funcionó con todos aquellos que estaban en el estadio asegurando que era una venganza. Seguid matando al free y mao, que vas a la cabeza de los haters. Finalmente, mao le contesta, eso es lo que siempre te ha dolido pero nunca lo vas a aceptar porque un racista nunca acepta que lo es bueno peor aún, no se da cuenta. Bueno wey, como siempre te la comiste entera, ahí échale la mención, duelo de titanes hoy por Amazon Music en Twitch. Ya que estamos, promocionamos un evento de free como Quesada para vender de tazas a 30 euros. Por cierto, el evento lo ganó Johnny Beltrán, un fiero al Johnny. ¿Veis ese tal Pedro F? que le dice al mao, aprovechando la publicidad diaria gratis de RQ, que lo disfrutes, guad, falso. Desde Freestyle Meme, que es una cuenta de Twitter, han expuesto al pesada pero de una manera bárbara. ¿Vale? Primero, con esto, donde pone, Rodrigo Quesada le da la padreada de su vida a Force tras llamarle rata y vividor de polémicas. ¿Os acordáis hace unos días que subí la polémica entre ellos dos y yo dije que iba a subir un vídeo de eso 100%? No me equivocaba, ¿eh? Vale, la cuestión es que antes, en su cuenta principal, había puesto exactamente lo mismo. Luego, en otra ocasión, hace ya casi un mes, le contestó a Asesino diciendo Y tenemos exactamente la misma respuesta con el Pedro F. Yo he intentado buscarlo pero el Notas ya lo ha borrado. Y con los siguientes tweets vais a decir es el 100% y esto lo podéis buscar vosotros mismos. Primero, contestándose a sí mismo, Rodrigo, soy mexicano y tienes razón, es que encima se hace pasar por mexicano en Notas. A mis compatriotas les duele aceptar que estamos en un nivel muy bajo desde hace tiempo. Hay que hacer algo para potenciar a nuestros MCs que traigan algo distinto. Mau no puede hacerlo todo solo. Luego tenemos otra donde le contesta a Asesino y le dice Siempre utilizando RQ para promocionar cosas, ¿no? Lánzame un DM si quieres la franquicia de RQ para venderlas. Abrazo, campeón. Ahí se le olvidó cambiar la cuenta. Os digo que esto lo podéis ver vosotros mismos, ¿eh? Y lo último, que ha sido hace muy poquito, le contesta a Asesino y le dice Toda la razón, Mau. Es cierto que el público muchas veces apoya a su freestyler favorito. Pero cuando es un canteo debe salir el favorecido a favor del espectáculo y de la igualdad de condiciones por más que suene a utopía. Si fuese mexicano estaría respondiendo a las 5 de la mañana, que ya es raro, ¿eh? Pero luego utiliza la palabra canteo, que eso se usa en España. Y si veis la cuenta, solo la siguen usuarios de España. Y está continuamente apoyando a Quesada. Y con esto quiero decir que si se ha creado uno, ¿quién te dice a ti que no tiene mínimo 10 cuentas así? Apoyándose a sí mismo y dándose la razón. Hazte ver, bro. ¿Cómo creéis que será el próximo vídeo que suba para justificar esto, gente? Pedro F. explica que no es una multicuenta de Rodrigo Quesada o algo así, ¿no? Por cierto, que estafa. Hay un chaval que te está escribiendo, pero no le haces mucho caso. Dice que quiere devolver la riñonera de 40 euros que le ha costado. Que hay una de Adidas a 20 euros que está más guapa. Hazle caso al hombre, por favor. Y como os digo, el canteo es tan grande que hasta el pieza se ha salido a hablar de ello. Dice, es tan bárbaro lo de las multicuentas que esta mañana he bloqueado a tres que recién me seguían sin que ninguno hubiese publicado un solo tuit. Solo con el nombre de usuario y la lista de seguidos eran demasiado evidentes. El nivel de sociopatía es descomunal. El día que ciertas cosas se destapen y se le caiga la cara de vergüenza a más de uno, espero que aprovechéis esa vergüenza para empacharos de silencio y reflexión. Porque es para reflexionar y muy fuerte además. No da nombres, pero ya os imagináis por quién va. Está clarísimo. Por último y gente, que ya me he reído demasiado por hoy, vamos a cerrar con palabras de Asier donde dice No dejes que tu envidia te ponga en ridículo. Por mucho que trates de ocultarlo detrás de comentarios constructivos, huele, trabaja duro, consigue un 30% de lo que criticas y deja de hablar desde la valla. Porque el movimiento se demuestra andando, no estando de palique por redes sociales. Palabras del boss. Déjame saber en los comentarios si crees que Pedro F. efectivamente es Quesada y cuántas otras cuentas creéis que puede tener. Eso ha sido todo gente, ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.